La liga ha comenzado con jugadores un poquito más enchufados que el resto. La verdad que sí, vamos con dos jugones, vamos con la remontada. Pues ya está la liga, Guille, ya hemos visto varios equipos, hemos visto a los jugadores y en la remontada queremos hacer una miniserie que sea de enchufados hablando un poquito de los jugadores que mejor han llegado a esta segunda etapa de la liga. Por eso todos los domingos nos vamos a fijar en un jugador o en dos que durante la semana hayan hecho algo importante y, Guille, cuando se levante nuestra gente, la gente de la remontada, a no ser que haya uno que se levante muy muy pronto, van a tener un vídeo cada domingo antes del fútbol para ver a quién nos ha gustado, para ver qué jugador nos quedamos de la semana. Completamente, y empezamos fuerte, Guille, empezamos con dos nombres, hoy son los que tenemos, es verdad que uno un pelín por encima del otro, te lo lanzo ya para que empieces tú con él, es Carlos Fernández del Granada que hizo un partidazo contra el Getafe y que, bueno, ya nos había gustado en la primera etapa, vamos a llamar de la liga, y ahora en este partido de vuelta, pues nos ha encantado, sinceramente. El delantero, lo ven en pantalla, del Sevilla cedido en el Granada de Diego, Guille, Carlos Fernández, 24 años, delantero centro de Granada, un delantero la verdad, ahí vemos el mapa de calor, muy móvil, porque pica por fuera, pica en banda, sale asociativo, ahora lo diremos, pero Guille, un bombazo, ¿eh? Ocasionó los dos goles del Granada, uno se lo da la Liga llene, y por eso lleva seis este año en Liga, pero marcó un auténtico golazo para ganar nada más y nada menos que al Getafe de Bordalás. Eso es, Guille, no me atrevo a decir que sea una de las sorpresas de la jornada, porque es verdad que veníamos diciendo que el Granada de Diego Martínez es uno de esos equipos que es muy complicado de ganar, pero sí que es cierto que si no es por Carlos Fernández, el Getafe probablemente se hubiera llevado los tres puntos de los cármenes. Al final hablamos de un delantero que lo decías tú ya desde el principio, tiene goles y ya te lanzo yo ese dato si quieres, lleva seis goles, lo decías tú también antes al principio, lleva asistencias y es el máximo goleador junto a Dargui y un machis del equipo nazarí. Además, Guille, más cositas de él, no es un delantero que solamente valga para meter goles, sino que es que encima genera un montón, hablamos de un delantero que tal y como hemos visto en el mapa de calor, se mueve muy bien, pues prácticamente puede caer a banda, puede jugar en la media punta, puede jugar incluso de delantero total, es decir, un jugador que pese a que tiene ya 24 años y que es de esos jugadores que son cedidos tardíamente, por decirlo de alguna forma, ejemplo Diego Costa, ejemplo esos jugadores que a lo mejor en vez de explotar a los 22 van a explotar a los 26, pero sí que es cierto, Guille, que tiene pinta de que este chaval le vamos a ver en el Sevilla dentro de poquito. La verdad que sí, yo creo, vamos, si fuese por mí, la temporada que viene sería fijo en el Sevilla para primer delantero o segundo con Julen Lopetegui, Guille, hay que decir, decimos que genera mucho, me he estado mirando datos de Carlos Fernández y es un jugador que no ha dado históricamente muchas asistencias, en el Sevilla Atlético prácticamente los datos dicen que no da ninguna, seguramente habrá dado alguna que no salga en datos, pero es que en el Sevilla primer equipo no dio ninguna, en el Depor, el año pasado en Liga Regular dio dos en segunda y este año su debut, gran debut en primera con un equipo de larga temporada como el Granada, ha marcado tres, es el mejor dato en numérico de asistencias del año de Carlos Fernández y no solo eso, el año pasado con el Depor, lo vemos en pantalla, 24 partidos en Liga Regular, 8 goles, ahora con el Granada lleva 24 partidos y ya son 6, la diferencia es que está en primera y todavía es mucho más difícil. Me decías que tenías un buen dato y la verdad que sí, al final creo que es un jugador que ha ido creciendo poquito a poco, lo decíamos también antes, un jugador de esos que no ha explotado y ha aparecido de la nada, sino que se ha ido formando poco a poco y que también es verdad que hay que reconocer que el Granada de Diego Martínez le favorece bastante, es decir, se ha encontrado con un equipo que le viene bien, porque es que es así, y al final es un jugador que se sabe desenvolver muy bien entre líneas y que eso al Granada le viene bien, porque el Granada es un equipo que sabe jugar muy bien por banda, que también se apoya muy bien en sus delanteros y le viene bien que haya un jugador que se mueva bien por todos esos lados y si encima les da asistencias y les da goles, perfecto. Guille, te quiero lanzar la pregunta, ¿por qué, Carlos, es el enchufado primero de nuestro programa? A ver, porque es un jugador, tú lo dices, que le viene muy bien al Granada, porque es un jugador que derrocó al Getafe y ya per se debería ser ya gran motivo para dejarlo siempre ahí, y Guille, yo te lo digo porque nosotros dos tenemos 22 años y ya nos gustaría con 24 tener el presente y el futuro que tiene Carlos. Pues sí, la verdad que lo dices sí. Guille, tengo que decirte que yo todavía tengo 21, que aquí... no, pero totalmente, al final, bueno, ya nos hemos acostumbrado a que Mbappé, desde que sabemos que Mbappé somos más mayores que él, pues yo ya me vengo un poco abajo, pero... La depresión es increíble. Es lo que toca, al final no tenemos otra. Guille, hemos dicho que traíamos dos nombres, es verdad que a este a lo mejor no le queremos dar la relevancia que le damos a Carlos Fernández, pero sí que es cierto que Buley, del español, segundo nombre, bueno, pues ha sido una buena noticia de este fin de semana con un español que lo llevamos diciendo mucho tiempo, teníamos ganas de ver, y teníamos ganas de ver si iba a ir hacia arriba, y ojito. La remontada va a ser la del español, ¿eh? Lo dijimos en el vídeo, y puede ser porque ganó, bueno, ayer, ganó el sábado en su campo, en Cornella, en el antiguo Cornella, al Alavés 2-0, y el segundo, ¿quién lo marcó? El chino del español, el gran chino de la liga, Buley, que metió un golazo con pase de Embarba, en el 4-4-2 fue Guille segundo punta, Embarba virado a la izquierda, Melendo a la derecha, y bueno, al final parece que Buley se está entendiendo muy bien con Embarba, eso nos ha mostrado en el único partido que le hemos visto post-cuarentena, y parece ser que le va a ser muy útil al español para la lucha por la permanencia. La verdad que sí, se entienden en el campo, luego ya fuera, yo no sé cómo maneja Buley el español, el chaval, pero no, fuera bromas, la verdad que Buley es un jugador que nos está sorprendiendo para bien, es un jugador que también, al igual que decíamos con Carlos Fernández, le puede favorecer mucho este 4-4-2, porque yo creo que es un jugador que ejerce muy bien la función de segundo delantero, porque al final, leía un dato Guille en Twitter, si no recuerdo mal que es de Albert Blaya, ya no me quiero equivocar aquí, que hablaba de la importancia de Buley sin balón, es decir, ese delantero es que no le hace falta tocarla para generar cosas, para darle espacios ya sea a Caleri o a Raúl de Tomás, o para caer bien a banda, y con un simple movimiento ampliar a la defensa y dejar un poquito un hueco en el centro, es decir, esos jugadores que a Raúl de Tomás, y ya lanzamos también el nombre, le va a venir muy bien tener de escudero. Buley genera mucho, de hecho, la jugada del gol es un desmarque de ruptura muy agresivo, por detrás de la defensa del Alavés, y ahí le meten barba. Va a ser muy bueno ver a Buley con Raúl de Tomás, veremos si la remontada es la del español o la de los Guilles, yo creo que el español puede hacerlo, pero Guille, nos quedamos con los dos, Carlos Fernández y Buley. Yo creo que ninguno, ni Buley, domina mucho el español, ni Carlos Fernández ni en barba domina mucho el chino. También, totalmente, al final yo creo que ahí no nos metemos, porque igual nos llevamos una sorpresita, pero lo que está claro es que son dos jugadores que han llegado enchufados, que tenían que estar en este primer capítulo, y veremos a ver quién nos trae la semana que viene. Haremos nuestras porras en Instagram, que estamos acostumbrándonos ya a pronosticar como si no hubiera un mañana, y os esperamos también por allí. Mañana nos vemos aquí, en YouTube, con vídeo de lunes. Guille, un abrazo. Un abrazo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!